¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Nuevamente acá Nicosiana y hoy toca automatización en email marketing. Automatizar secuencias de email. ¿Y para qué sirve esto? No se trata de enviar correos electrónicos simplemente, sino de enviarlos en función del comportamiento. Es decir, poner a trabajar nuestra herramienta de automatización para que en función del comportamiento del usuario envíe uno u otro email. Esto está siendo muy utilizado en la actualidad, mucho más que antes. Antes ya existía, pero ahora lo están utilizando muchísimo. Decimos todos aquellos que están haciendo funnels de venta, embudos de venta. La automatización en email marketing cumple un rol primordial porque ayuda a cerrar ventas, ayuda en la fase del lead nurturing. Cada vez que alguien se suscriba a nuestra lista de ese proceso de automatización a través del cual le vamos entregando contenido. Así que si tenés pensado o querés saber cómo hacer una secuencia de automatización, quédate porque te lo voy a mostrar de forma práctica. Primero te voy a explicar de qué se trata y después te voy a mostrar de forma práctica cómo funcionan las secuencias de automatización. Nada más, empecemos ya mismo. Bien, lo primero que vamos a hacer es una lista sin lista, no hay suscriptores, sin lista no hay automatización. Así que vamos a crear una lista. Hay cosas que las voy a ir un poquito rápido porque entiendo que el foco es la automatización. Vamos a crear lista, voy a poner lista 0, 0, 0 porque a veces Get Respond te pone esto, ya hay una lista con ese nombre. Le voy a crear y ya tengo la lista creada. Aquí es donde voy a ir guardando todas aquellas personas que se vayan registrando a mi suscripción o que, bueno, en función del tipo de negocio que tengas, esta lista la vas a utilizar de una u otra manera. Bien, voy a ir a menú automatización y lo primero que tengo que hacer es crear los emails que van a ir dentro de la automatización. Es decir, si no tengo los emails creados, difícilmente puedo hacer la automatización porque justamente lo que te mostré antes, es decir, la automatización se basa en alguien se registra, pasa este tiempo, le mando este email, pasa este tiempo, le mando este email, se deja el carro abandonado, le mando este email. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear esos emails, ¿ok? Para eso voy a ir automatización, mensaje acá, mensaje de automatización. Y le voy a dar acá donde dice Create Automation Message. ¿Cómo estoy con el inglés? Le doy acá, le vamos a dar a crear y lo que voy a hacer básicamente ahora es voy a crear un email, uno solo y después voy a crear varios, pero voy a poner cámara rápida porque si no te vas a comer un garrón estando ahí esperando un montón de tiempo. Así que voy a poner email, te doy la bienvenida. Ok, el Preview Text. Bien, y vamos a diseñar el contenido. ¿Cuál es la idea? Que cuando vos, si vos tenés una automatización que va a llevar 15, 20, 30 emails, obviamente es previamente hacerla todos los emails y después hacer la automatización. De cualquier manera te quiero aclarar que podés empezar con una automatización de 5 emails y luego ir añadiendo más emails. Ningún problema con eso. Bien, en este caso yo tengo un template ya prediseñado, es decir que le voy a dar a Copy Content y voy a utilizar eso para no hacerles perder demasiado tiempo. Si alguien tiene una pregunta de cómo creo los emails y esto, déjenmelo en un comentario y puedo hacer un video haciendo esa parte, ningún problema. Pero bueno, si llegaste al tema de automatización entiendo que hay cosas que ya las tenés claras. Le doy a Next. Vamos a ver un punto importantísimo que siempre aclaro es cuando ustedes van a hacer una automatización y vamos a suponer que esa automatización tiene 15 emails. En mi caso lo que hago es, los nombres es, no sé, email 1. Le indico de qué lista y dijimos que era la lista, la lista dijimos que se llamaba, no la encuentro. Está lista, 0, 0, 2. Ahí está. Y le doy Save and Finish. Bien, ya tengo un email. Lo que voy a hacer es crear varios emails más, aunque sea tres, voy a crear dos más para que ir a la automatización y puedan ver cómo es con más de un email. Bien, ya tengo creado tres emails, email 1, email 2, email 3, sí. Y ahora lo que voy a hacer es pasar a crear el Workflow, sí. Me voy a ir acá donde dice Workflow y voy a... En principio quiero que vean que cuando voy acá dice Create Workflow, vamos a ver que GetResponse da muchos Workflows que están prediseñados. Es decir, la versión básica no te permite hacer Custom Workflow. Es decir que esta opción la vas a tener bloqueada, sí. La versión Plus que es la siguiente sí te lo va a permitir. Y vemos que tiene un montón de Workflows prediseñados en función del tipo de negocio, en función del objetivo. En este caso yo voy a trabajar con un Custom, yo tengo una cuenta Plus. Es decir, me voy a ir acá donde dice Build From Scratch y voy a mostrarles cómo hacerlo. Básicamente si trabajan con uno prediseñado ya va a estar hecho. Lo único que tienen que hacer es integrar esos emails. Ven que dice por ejemplo elementos en el Teamplate 8, elementos en el Teamplate 3, elementos en el Teamplate 2. Entonces básicamente te limita. Es decir, si vos, este te viene bien, pero vos tenés 9 elementos o 10, bueno, no te va a permitir añadir. Sino que va a llegar hasta 8, ¿ok? Entonces voy a ir acá donde dice Build From Scratch, le voy a dar a Start Now. Y vamos a ver cómo comenzar el Workflow. Básicamente lo primero yo lo que haría es poner el nombre del Workflow acá. Lista, le dijimos lista 0202. No hace falta que coincida con el nombre de la lista, eso es indiferente. Y voy a elegir cuándo empieza el proceso, ¿ok? En este caso vamos a empezar con un proceso normal que es cuando alguien se suscribe. Le hacemos clic. Bien, dice suscrito a alguna lista sobre cualquier método importantísimo porque acá pueden cometer errores. Dice cualquier lista. Si ustedes tienen varias listas y alguien se suscribe, esta automatización va a correr para cualquier lista. Entonces, importantísimo, específica y voy a buscar la lista. Lista, en este caso, era la 0002.0202. Bueno, bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Apenas alguien se suscribe podemos hacer lo siguiente. Acá tenemos lo que son las condiciones. Voy a salirme un segundo de pantalla para que puedan ver todo. ¿Sí? Tenemos condiciones, tenemos acciones y tenemos filtros. Vamos a suponer que yo digo, bien, cuando alguien se suscribe, quiero que le mandes un mensaje. Voy a juntar esto. Entonces le voy a decir automatización. Selecciono el mensaje y aquí me aparece email. Bien. Ahora, vamos a seguir con algunos elementos. Obviamente hay muchísimos elementos, por lo cual no voy a trabajar con todos porque si no el video se haría interminable. Pero básicamente vamos a suponer que yo digo, ok, yo quiero hacer una automatización que diga que... Vamos a ver dónde está. ¿Mensaje abierto? Es decir, y cuidado con esto también, porque dice any newsletter. No, any no. Vamos a ir a automatización y le vamos a decir específico. Selecciono mensaje. Es decir, si alguien abre el mensaje 1, va a pasar algo. Si alguien no lo abre, va a pasar algo. Ahora, acá, lo que vamos a hacer es decirle cuándo va a ejecutarse esta condición. Entonces dice, after some time. Acá lo vemos. Por ejemplo, le voy a decir, mira, si a las 5 horas... Si a las 5 horas... Perdón, ahí. Bien. Si a las 5 horas el mensaje no se abre, lo que voy a hacer es, de repente, enviarle nuevamente el mensaje. Voy a hacer message. Voy a elegir automatización. Voy a elegir email 1. Básicamente, le estoy diciendo, ok, si el mensaje no se abre, envíale el email 1. Y si se abre, vamos a pasarlo a... Vamos a poner un wait. Vamos a esperar. ¿Cuánto? 24 horas, un día. Y vamos a mandarle el mensaje 2. Y qué pasa si esta persona, bueno, se le envía el email. De cualquier forma, podríamos seguir, no sé. Bueno, ok, no se abrió. Enviáselo de nuevo. Pero yo no le encuentro demasiado sentido a eso. Porque hasta podemos caer en que la persona se ve de baja de la lista directamente. Entonces, le decimos, ok. Le ponemos un wait. Y la pasamos a animators, ok. Un wait de tanto tiempo. De un día. Esa es una automatización bastante básica y sencilla que pueden hacer. Ahora, por ejemplo, otra cosa que pueden hacer. Vamos a poner en este email. Le mandamos este email y le decimos. Este email dentro tiene un enlace, ok. Entonces le dice, ¿cuándo? En el newsletter no. Le vamos a poner automatización. Le vamos a poner specific email 2. Ok. Y acá me da los links que tienes email. Básicamente, un segundo. Ahí está. Ok. Yo lo que hice fue. Cuando un enlace es cliqueado dentro del email 2. Y le indico acá. Me permite elegir cuál es el enlace. Ok. Que pase algo. Vamos a suponer que digo, ok. Si hace eso, yo le voy a asignar un tag. ¿Para qué sirve el tag? Para hacer una segmentación de nuestra lista. Vamos a achicar un poquito esto así. Imagínense, cuando alguien hace clic, yo a esta persona le voy a poner un tag que sea interesado. Y si no hace ningún clic, no pasa nada. ¿Sí? O no le pongo nada. O bueno, o puedo también ponerle. Bien. ¿Cómo seguimos? Le ponemos un wait. Tanto si hace clic o si no hace clic. Lo mandamos aquí. Y vamos a, por ejemplo, le enviamos el email 3. Esta es otra. Le damos acá. Y le ponemos automatización, mensaje, email 3. Bien. Ahora vamos a suponer que en el email 3. ¿Sí? Yo le digo que si visita determinada URL. Ok. Vamos a suponer que yo en el email 3 le mando un enlace. Y si visita determinada URL. Acá está. Pegaríamos la URL acá. Del sitio. A ver si puedo. Bueno, en realidad. Ok. Sí. Pegaríamos la URL. Vamos a suponer si visita determinada URL. Que pase tal cosa. Vamos a suponer que si visita determinada URL. Le mandamos un mensaje. ¿Para qué sirve esta automatización? Bien. Básicamente. Vamos a suponer que yo estoy enviando al usuario. A una página de venta. Donde le estoy ofreciendo un curso. Entonces. Evidentemente. Si la persona visita esa página. Puede haber un interés en la compra. Pero en ese momento no lo compró. O tal vez tiene dudas. Entonces. Lo que puedo hacer es. Ok. Si visita esa URL determinada. Que lo van a completar aquí. Lo que hago es mandarle un mensaje. Automatización. Tendría que elegir otro de mis mensajes. Ok. Imagínense. ¿Para qué? Para que tengan idea. ¿Para qué? ¿Cómo pueden utilizar esto? Bien. Un usuario llega a la página de venta. No compra. Entonces. Automáticamente le mando un email. Que diga. Ok. ¿Te interesa hacer una llamada de WhatsApp? O hablar por Telegram. Para resolver tus dudas. ¿Por qué? Porque ya sé. Que de repente tiene un interés. Si yo en este email. En el email 3. Le envío una oferta específica. La persona visitó esa URL. Ok. Lo que tengo que hacer es. Ver la manera de cerrar la venta. O también. Lo que puedo hacer es. En ese caso. Si visitó determinada URL. Preparar un email. Donde. De desarme todas aquellas objeciones. Que pueda tener el usuario. Ok. No compras por tal cosa. O bueno. Tal otra. Preguntas y respuestas. Es decir. La intención acá. Es derribar todas aquellas objeciones. Mediante un email. O mediante una llamada. Ok. Son muchas las automatizaciones. Que pueden hacer. También. Por ejemplo. Vamos a ver. Carrito abandonado. Ok. Acá en este caso. Tienen que hacer una integración. Es decir. Que si ustedes trabajan. O con WordPress. O con Shopify. Tienen que hacer una integración. Acá lo explica cómo hacerlo. Esto no lo voy a hacer. Porque no va a llevar mucho tiempo. Entonces. Lo pueden hacer por medio de Havascript. O por medio de una API. Ven. Y acá les dice. Cuáles son las integraciones. Pero bueno. Lo mismo. Imagínense. Que la persona visita. Vamos a poner acá. Vamos a ordenar esto un poco. Porque si no. Email 3. Obviamente yo estoy usando estos 3 emails. Pero ustedes pueden ir. Añadiendo más emails. Estoy utilizando estos 3. Porque son los ejemplos que estoy utilizando. Pero básicamente. Le puedo decir. Ok. Si la persona. Abandona el carrito. Lo mismo. Que puedo hacer. Enviarlo un email. Enviarlo un email. Donde está. El message. Acá. Si. Enviarle determinado email. Eh. Hola. He visto que no has finalizado tu compra. Me gustaría saber si has tenido un problema. Lo que sea. Acá te dejo el enlace. Para que puedas visitar nuevamente. Y finalizar tu compra. Si. Eso es una automatización de email marketing. Y acá. Está muy abierto a la creatividad de cada uno. De cómo conseguir evitar esas. ¿Cómo se dice? Esas pérdidas del usuario. Es decir. Si el usuario de repente. Llegó a la página de compra. Y no cerró la compra. Bueno. ¿Cómo mediante el autoresponder. Puedo hacer que vuelva al funnel? ¿Sí? Que vuelva. Y finalice la acción que iba a realizar. Bien. Como dije. Acá tienen todas las condiciones. Todas las acciones. Y también tienen algunos filtros. Que vemos acá abajo. ¿Sí? Listas. Bueno. Splitters. Para dividir el tráfico. Bueno. Hay un montón de cuestiones. No voy a entrar en profundidad. Porque si no. El video llevaría mucho tiempo. Básicamente la intención es que ustedes. Comprendan cómo funciona el automatizador. En este caso. De cómo pueden trabajarlo. ¿Sí? Y que puedan crear sus propias automatizaciones. Bien gente. Y hasta acá. Cómo crear una automatización bastante sencilla. Con GetResponse. Utilizando lo que es la herramienta del workflow. Como les dije. Hay muchísimas herramientas. A través de las cuales pueden hacer este tipo de automatización. Pero sí que te tengo que recomendar. Sí o sí. Que si estás trabajando con un embudo de venta. Que si estás trabajando con un e-commerce. Estás invirtiendo en publicidad. Es importante que trabajes la automatización. En email marketing. Porque tal vez. Aquella publicidad. Que no está consiguiendo convertir. Al final termina convirtiendo. Por medio del email marketing. Así que nada más. Acordate de suscribirte al canal. Activar la campana. Espero verte pronto en un segundo video. Suscríbete. Porque si vienen más videos sobre esto. Si tenés dudas, preguntas. Dejamelas debajo en los comentarios. Y te veo en un siguiente video. Chau. 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 Chau.